Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha no se comprende, lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora, cuando de pronto, al entrar a la recámara de su hijo, lo encuentra parado. El niño estaba pálido y con la vista perdida. En su cabeza se veía una cicatriz muy marcada. Bueno Federico, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? El niño le contestó sin expresión en su tono de voz. Mami, perdóname. Perdóname. Siempre me pones tu cara de menso y me pides perdón. ¿Qué no sabes decir otra cosa cuando haces tus tonterías? Mami, perdóname. Otra vez la burra al trigo, que no tienes nada mejor que decirme. Es más, déjame adivinar. ¿Te volviste a pelear con algún compañero, verdad? ¿O te caíste a través del columpio? ¡Ay, maldito teléfono! ¡Ya deja de sonar! Mami, perdóname. Yo te quiero mucho. Ya mejor cállate, Federico. ¡Ay, maldito teléfono! ¡No lo pienso contestar! ¡Ya no estén molestando! Federico comenzó a llorar. Parecía un llanto de dolor. ¡Perdóname! Su voz entrecortada volvió a repetir. ¡Perdóname! ¡Entre el teléfono y tú me van a volver loca! ¡Por última vez te lo digo! ¡Ya cállate! De pronto, el llanto de Federico dejó de escucharse. Un silencio total invadió la casa. Solamente se escuchó. ¡Bueno! ¿Habla la mamá de Federico? Sí, ella habla. ¿Qué pasa? Señora, habla el maestro de Federico. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto, pero quiero decirle algo sobre su hijo, pero es que es algo muy delicado. ¡Ay, ahora qué hizo ese demonio! Señora, no sé cómo decirle. Lo que pasa es que Federico se subió a la azotea del colegio y se cayó y... ¡Ay, con razón! ¡No se preocupe! Yo ahorita me encargo de regañarlo. ¡Permítame! ¡Federico! ¡Federico! ¡Ven para acá! ¡Federico! ¡Te estoy hablando! ¡Ven para acá! ¡Que vengas! Lo que pasa es que Federico, al caer de esa azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. ¡Federico! ¡Federico, mi hijito! ¡No! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! De verdad, lo siento mucho, señora. Su cuerpo fue llevado al forense hace unos minutos. Me acaban de llamar y me piden que lo vaya usted a reconocer. ¡Federico! ¡Mi hijito, no! La señora buscó al niño en su habitación. Él ya no se encontraba ahí. Y en su lugar, tan solo encontró unas cuantas gotas de sangre derramadas en el piso. El único vestigio restante de esa oportunidad que la señora perdió para despedirse de su hijo. Radio Universal, viviendo el día de muertos. ¡Perdóname! 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 Radio Universal, viviendo el día de muertos.